Si, si Para que le sigamos a Menamoretti Y para toda la raza que nos está viendo hoy en las redes sociales Que Dios lo bendiga mucho Dios lo bendiga De la que hubo jugando ¡Aquí viene pacífico, diga! Que lindos ojos Conocí Que lindos ojos conocí Que lindos ojos conocí Que lindos ojos conocí Fueron tus caricias Fueron tus palabras La tarde en que te conocí Que el último Te caminaba Y esas sonrisas Que lindas Tienes la belleza Que lindos ojos conocí Que lindos ojos conocí Que el último Que el último Le sé a ti Que el último Todo lo que me Ves Pero Más Tienes la belleza Que el último un huracán con las mismas ganas de sobre brillar con la misma ventreza de me enamoré de ti me enamoré de ti me enamoré de ti me cautivo tu caminar y esa sonrisa que me cae tienes la cabeza de la más de la princesa y esas que te enamoran al pasar porque eres un dolor que siempre quise hallar todo lo que en mi vida me merece al mundo tiene me enamoré con las mismas de un huracán con las mismas y esa sonrisa me enamoré me enamoré de ti me enamoré me enamoré me enamoré ¿Cuándo, pariente? Esa es que hubo cuándo en su compo de Silva de Manga de Macías, oiga. Hoy nos mandó la raza de Mojaca, Buenembuano, Sacateca, Sopranisco, toda la raza de la región americana que nos está viendo. ¡Gracias! Todos ustedes, intenten su compo de Silva y su banda. ¡Gracias! El arrabatón en el sino, mi car está cantando. El arrabatón en el sino, mi car está cantando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.